buenas vamos a jugar una partida que es el Luz y recordarte que el 129 abre bueno pues sitio para quien quiera entrar aprender jugar un poquito conectar entre ellos y estar mata-mata Karen Tan bueno esto no creo que dure mucho porque ya he entrado casi a final de partida a un minuto de partida hasta luego porque no empieza a grabar después de ver cómo está el pescal ahora sí se ha marido un montón a dónde vas a dónde vas perdido estamos ya todos normal cabrón si te vuelen los pies pero bueno tanta juerga cuento de qué ha hecho boom en mi cara tío ha hecho boom en mi cara si tú les tires cerca aquí y yo les tiro ole pues ya ha caído perfecto seguimos recto la derramamos y recto la pegué la pegué porque era mía pato fuera garrig 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 quítalo quítalo de arra ahí what what the fuck quitado garrig supplies digo ponerlos no pero quítalos así que vamos vamos a saltar esta casa feliz si voy a marcarlo limpio limpio tenemos posición y garrig vale 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 estoy flanqueando he abatido uno aquí cuidado alfred voy a intentar llegar por la espalda de los que están atacando a samaridumon te he visto la de ron te he visto caer si lo acabo de matar este tiro granada o me han matado me han matado suscríbanse suscríbanse que valecito que pasa hola guapi what iglesia iglesia creo no de extremadura no te jode lo tenemos aquí enfrente en 10 en 10 murcia capital murcia capital se ha trasladado joder macho se ha trasladado aquí la batalla me han matado por atrás si me encargo yo voy a montarlo no te joder flanquea enemigo marca charlie flanquea enemigo mi marca de de infantería no te joder no te joder no te joder no te joder vale el que te ha matado muerto el que te ha matado muerto mierda cabrón aaaah feliz tira a la izquierda mio tiro granada tiro granada donde los han mandado macho vale esto está limpio tiro granada a árbol y avanzamos hacia el árbol vale quiero que nos hagamos fuerte ahí una squad ahí una squad entera cuidado por mi ping bien bien me ha pillado a mi uno fuera de ese vale cristian coge posiciones en la valla o aquí donde estoy yo aquí tira en el suelo puede hacer mucho daño nos disparan vale ven 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 No se lo pondría Tira humo Vale Ese humo que tenemos aquí en casa ¿Ese era mío, mío, mío? Pero me has cascado, ¿eh? Eh, Cristian Cristian, toma posición ahí bien Y que no pase ni Peter, ¿vale? ¿Quién más tiene humo? ¿Te dejo un support aquí detrás de los arbustos estos o qué? No, 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 no puedo hacer carry Aquí estamos en zona roja Preparados, vamos a tirar humo y avanzamos, ¿vale? Me disparan Esto es un sniper, ¿eh? ¿Hemos perdido el punto? Decidme que no hemos sufrido para nada Vale Tengo gente aquí, ¿eh? Joder Me la juego Ok, he visto a él Voy a matar a él Muchas gracias, Solito Vale, listo el malo ahí, en el mini se caneta Pongo yo más preciso Ospo fuera, Ospo fuera Cuidado con la MG, cuidado con la MG Vale, puedes mantenerte ahí Puedes mantenerte ahí Vamos a avanzar al siguiente arbusto A ver si hay suerte Vale, buena No tenemos Cuidado por aquí Vale, limpio Opi, opi Tengo opi aquí Oh, me han reventado Pero el opi fuera Vale, he llegado, he llegado, he llegado Venga, venga, vamos, Feli Vamos, chicos, para adelante En la casa, en la ventana lateral hay uno con una ametralladora Vale Ah, porque estamos perdiendo campos del sur No, 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 mierda, mierda, mierda No, no, mierda, mierda, mierda Tanto para nada Tanto para nada Estos tafos, Mari Resistencia de qué, me cago en Dios Resistencia de qué, me cago en Dios Resistencia de los microondas, eh Me llamo Resiliencia Eso, eso, eso parece resistencia dicho por uno de Almería, tío Tienes, tenes, tenes Garrison en el punto Ah, lo estamos defendiendo, vale Tranquilo, hasta un momento Marcalo, murciano, marcalo Marcao Está por ahí, por los yers bajo No Madre mía, esto Qué mal pinta Que no Y no hay que darle responsabilidades a Jigo Bueno, pues hemos perdido Samari ha caído Como el La realidad Y ha sido un 15-16 Partida mierda Pero está guapa Que es algo Que a mí me mola decir Porque es verdad Las partidas Donde menos mato Son las que mejor me lo paso De hecho Eso de estar ahí apuntando gente Eso no No llega a ningún sitio Así que bueno Muchas gracias por haber visto el video Y métete a la comunidad Mech Gaming Para tener siempre alguien Con quien Con quien jugar Te habla el dedo